Bien, dime que ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos hoy por aquí en una reserva natural Y hoy nos encontramos nuevamente con nuestro guía turístico Aquí está Josia Venturas, ¿dónde estamos hoy? En la quebrada Macul Aquí es un lugar turístico donde la cascada es donde tú te puedes meter a nadar Listo, ¿cuánto hay que caminar para llegar a la cascada? Dos horas Dos horas caminando ¿Y el clima cómo está? ¿Cómo está el sol? Caliente Está haciendo mucho calor, ¿cierto? Entonces vamos a irnos caminando hasta la quebrada aquí de Macul Esta es una de las reservas naturales consideradas uno de los pulmones de Chile Y pues venimos a conocer, a explorar Así que sean bienvenidos a esta nueva Jajua Ventura Hola mis viajeros Aquí también en la montaña se puede hacer ¡Suscríbete! 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 la caminata, llevamos media hora caminando y ya no queremos caminar más. Apenas llegamos a la entrada, a la entrada del parque de la quebrada de Maculay. Bueno, aquí seguimos subiendo, ya vamos como por mitad de camino para llegar realmente al mirador de la cascada, es una hora más. Vean, aquí está el indicador, aquí nos dice, para llegar a la cascada es una hora más, al cerro de la Cruz son cinco horas más. Y aquí, por esta vía hacia mi izquierda, vamos a tomar un break, vamos a descansar un rato. Mientras tanto, vengan conmigo a disfrutar de este paisaje espectacular que está aquí abajo. Hola mis viajeros, estamos en la primera parte de la cascada, vamos a reposar un poquito para comer y recargar energías, para seguir subiendo hasta la cascada. Aquí es la parada de la cascada, donde desde la montaña va cayendo todo el agua. Es un lugar donde tú te puedes meter a nadar, lo malo es que es agua muy fría. Así como nos dijo nuestro guía José, vamos a refrescarnos aquí, el agua aquí es bastante fría y no sé, no sé por qué será tan frío, sé por qué dice que es tan fría el agua aquí. Porque viene de la montaña. Porque viene de la montaña, tiene mucho sentido. Creo que es muy obvio. Es agua muy fría, pero ahí nos vamos a meter a refrescarnos, ¿sí o no? Sí o no. Así que vamos, acompáñanos. ¡Vámonos! Nuestro Yajo Aventuras es un aventurero. ¡Vamos! Nuestro Yajo Aventuras es un buen refresco. ¡Vamos! Yajo Aventuras. José Aventuras y Joana Aventuras. Estamos con Joana Aventuras y Joana Aventuras. ¡Ay, está bien, está muy caliente! ¡Uy, esa agua está en la... no mentiras, la agua está calientica! ¡Ay, qué rico! Bueno, y después de pegarnos un chapuzón y refrescarnos, ¿para dónde vamos? Para la cascada. Vamos para la cascada. ¿Quién quiere ir a la cascada, Juan? Sí, vamos a ir a la cascada y meternos otra vez al agua. Bueno, vean, aquí está la entrada, aquí donde dice mirador de la cascada una hora. Una hora lo que nos faltaba por allá, por donde va, José. Vamos a subir un largo. ¡Vamos! 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 Estamos en una montaña. ¿Y para dónde vamos? A la montaña esa alta. ¿Allá arriba? Sí. Así vea. Ahí se vea. Allá arriba esa montaña vamos a subir. Vamos bien, falta como 20 minutos para la camina, para llegar a la cascada. Listo, faltan 20 minutos. ¿Está cansado? No. ¿Igual? No. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien con este palo que puede saltar. ¡Eso! Bueno, aquí seguimos subiendo, resumen del trayecto. Estamos, vamos, estamos cansadísimos. Pero vean, nos faltan como unos 15 a 20 minutos de recorrido, sino que es que hay partes en las que son muy empinadas. Pero se puede respirar ahí de muy puro, muy chévere, muy tranquilo. El clima, gracias a Dios, nos ha beneficiado mucho. Está el sol bajito, no está dando un sol muy fuerte. Pero todavía nos falta. Todavía nos falta, así que vamos a ver. ¿Qué dice el guía? ¿Si llegamos? Sí, llegamos. ¿Si lo logramos? Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver. Ya vamos aquí arriba. Yo no sé si se alcanza más o menos como a notar. Ya a la altura a la que estamos, estamos casi llegando a la cima de la montaña. Nosotros estábamos por allá abajo. Ni siquiera se alcanza a ver ya el río. Desde acá hay río, pero ya no se alcanza a ver. Ya no se ve. A ver. Allá. Esto es parte del río. Y para allá es que tenemos que seguir andando. Bueno, les cuento que ya vamos llegando. Aquí ya empezamos a descender. Bajada a la cascada. Ahora nos encontramos en una cueva. Y José va a ir a mirar qué hay. ¡Mentira! No, solo hay basura. No hay nada. Y abajo aventuras. Llegamos a la cascada. ¿Y dónde está la cascada? Yo no la veo. Yo solo veo piedras. Piedras, árboles. No veo más. No veo más. Ya llegamos a la cascada. Ya se escucha el agua. Ya estamos muy cerca. ¿Cuánto tiempo caminamos? Una hora y media. Una hora y media. ¿Y ya llegamos? Sí. Vamos a mirar la cascada y miramos a ver si vale la pena caminar hora y media. Vamos a ver. ¡Baja! Esto, dale que llegamos. Presente la cascada. ¿Venimos a la cascada? Venimos a buscar la cascada, José. ¿Qué pasó? ¿Dónde es? ¿No la encuentra? No. Bueno, venimos buscando la cascada porque llegamos a donde se suponía que era y parece que no es. ¡Llegamos! Pero entonces la cascada de Andarrayos está. Viajeros, esto no fue para nada. Hubo una mini cascada. ¿Vale la pena o no valió la pena? No valió la pena. ¿No valió la pena? ¿Qué pasó? ¿Vale la pena o no valió la pena? ¡Suscríbete al canal! Bueno, como ya vieron, estamos aquí en la cascada, ya nos metimos al agua, está muy, muy, muy buena, el agua está fría, pero como veníamos tan cansados y todo, muy buena. José no se ha querido meter, le da miedo meterse al agua, ¿por qué? ¡Sí, está fría! Si José se mete al agua, todos tienen que darle like y suscríbete. ¿De una? De una. Listo, vamos a ver. ¡Suscríbete al agua! ¡Eso! ¿Qué tal está el agua? ¡Fría! ¡Fría! ¡Ven, ven, ven! Bueno, ya salimos por aquí de la cascada, ¿qué tal le pareció? ¡Chévere! ¿Buena? ¿Vale la pena? Sí. ¿Cómo se llama el lugar? La quebrada de Macul. La quebrada de Macul, aquí en Santiago de Chile, es súper fácil de llegar, si vienen en auto, pueden venir en micro, pueden venir, ¿en qué más pueden venir? En moto, en bicicleta, ¿qué más pueden venir? Trotando. Trotando, aquí pueden subir, trotando, hacer ejercicio, respirar aire puro. ¿Qué más puede hacer uno acá? ¿Qué más se puede hacer? Y ver renacuajos. Ver renacuajos, meterse uno a la cascada, puede traer aquí usted comidita para que coma con las personas que venga, con los amigos, con la familia. Entonces, a partir de ese momento, vamos a bajar, ya salimos de la cascada, vamos a bajar nuevamente hasta ya la ciudad, propiamente, vamos a ver cuánto nos demoramos. Son las 6 de la tarde, son las 6 de la tarde, aquí todavía hace bastante sol a esta hora, vamos a ver cuánto nos demoramos en llegar abajo. Son las 6 de la tarde, son las 6 de la tarde, son las 7 de la tarde, son las 7 de la tarde, es la tira, 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 es la tira. Metalicio, llegamos aquí al final, al final llegamos abajo al estacionamiento, nos demoramos una hora con 30 minutos. bajando fue una hora 30 minutos bajando cansado si también estoy muy cansado como un dolor de pies pero qué tal el viaje recomendado entonces vamos a agradecer a todos los que están ahí por haber llegado hasta esta parte del vídeo y recuerden que si les gustó denle un like suscríbanse y pongan la campanita y nos vemos en una próxima aventura chao 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 y y y y y y y